¡Suscríbete al canal! La receta secreta de la Coca-Cola, la bebida más popular y famosa del mundo, y guardada celosamente por los propietarios de la empresa refresquera desde 1886, al parecer dejó de ser un misterio, ya que se asegura, fueron descubiertos los ingredientes y su forma de preparación en una página de periódico olvidada. Según se afirma, la fórmula secreta para la elaboración del refresco se encontraba en la fotografía que ilustraba un artículo sobre la historia de la Coca-Cola, publicada en un periódico en el año de 1979. El artículo recibió poca atención en ese tiempo, y esto debido a que nadie se dio cuenta de que la fotografía utilizada para ilustrar la nota es una copia escrita a mano de la receta original de John Pemberton, escrita por un amigo en un libro de cuero de recetas de ungüentos y medicinas, y pasado de amigos a familiares por generaciones. La larga historia de la fórmula secreta de la coca comienza con Pemberton, un veterano de Georgia que salió de la guerra civil con una adicción a la morfina, esperando curar su padecimiento. Inventó el vino francés coca de Pemberton, una bebida que incluía nuez y vino de cola. Pero en 1886, cuando Atlanta anunció la prohibición del alcohol, Pemberton reformuló la bebida para quitarle el alcohol, y la llamó Coca-Cola, y comenzó a venderla en las farmacias de Georgia. Asa Candler, uno de los primeros presidentes de Coca-Cola, que compró la fórmula en 1887, temía que los rivales pudieran obtener la receta, e insistió en que nadie la apuntara otra vez. El equipo removió todas las etiquetas de los contenedores de los ingredientes, de tal forma que solo pudieran ser identificadas a través de la vista o el olfato. Candler incluso interfirió el correo de la compañía, para triturar facturas que los empleados pudieran intentar vender a otros fabricantes de bebidas. Y aunque compañías como Pepsi han tratado de igualar los ingredientes generales por su cuenta, ninguno ha desbloqueado el saborizante super secreto 7X, que da a la Coca-Cola su sabor único, y esa sensación burbujeante. Solo dos personas conocen la mezcla del ingrediente saborizante 7X. Esas dos personas nunca viajan en el mismo avión, por precaución de que sufra algún accidente. Es un ritual secreto de traspaso muy cuidadoso. En la actualidad, la fórmula se mantiene resguardada secretamente en la bóveda de un banco. A continuación te presento la supuesta receta secreta de la Coca-Cola, extraída de la página 2B del diario Atlanta, publicada el 18 de febrero de 1979. Recientemente se llevó a cabo un experimento, en el que se elaboró dicha sustancia con los ingredientes anteriores. Se reclutaron expertos y ciudadanos ordinarios por igual, para probar su versión de la fórmula original. Fue un experimento muy cerrado. Algunas personas no podían diferenciarla de la Coca-Cola verdadera. Pero al final se concluyó que nunca, nunca se logrará el nivel de mercadotecnia que ha hecho a la Coca-Cola tan popular. Y redes sociales, que en pantalla y en descripción las podrás encontrar.